Hola, ¿qué tal? Soy Josué Ortiz, uno de los pastores de la Iglesia Gracia Abundante. El tema que vamos a preguntarnos hoy, con la luz de la Palabra de Dios, es ¿qué debo hacer si encuentro pornografía a mi esposo o a alguno de mis hijos? Es una pregunta difícil, es una pregunta que tal vez nosotros no quisiéramos atravesar, pero es una realidad y tenemos que estar preparados. Lo primero que quisiera yo aconsejarte que tienes que hacer es recordar la soberanía y la providencia de Dios. Tal vez es sorpresa para ti, pero no es sorpresa para Dios. Y el hecho de que tú lo hayas encontrado tal vez en el celular de tus hijos o en el de tu esposo, o incluso tal vez con mensajes que no son adecuados, mensajes de texto con alguna persona que no es adecuado en el celular de tu esposa, cualquiera que sea el caso. El punto es que estés completamente consciente de que eso es sorpresa para ti, pero no es sorpresa para Dios. Dios tiene control de todas las cosas, sale de su soberanía, Él sigue en el trono y Él está dictando cada situación que pasa en nuestras vidas para su gloria y para nuestro bien. Así que si tú has encontrado algo así en el teléfono de tus hijos o tu esposo, recuerda que Dios está en control y que Él está permitiendo que esto salga a la luz, tal vez para que Él se glorifique, para que tu hijo o tu esposo puedan reconocer su pecado y que Dios pueda tratar con ellos en su corazón. Así que lo primero que yo te recomiendo es descansar en la soberanía y en la providencia de Dios. Número dos, evalúa tu corazón. Muchas veces cuando encontramos esto en los teléfonos de nuestros hijos o nuestros cónyuges, lo primero que queremos hacer es enojarnos, gritarnos, airarnos. En el caso de los esposos, a veces queremos divorciarnos. En el caso de los hijos, los queremos correr de la casa. Empezamos a instigarlos, a intimarlos. Empezamos a hostigarlos para decirle qué más tienes y qué has hecho. Y esto es una porquería y esto no es mi casa, yo no lo permito. Y entiendo el sentimiento de dónde nace eso, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y revisar nuestro corazón y ver que estamos actuando en enojo, en decepción, en frustración. Y eso está mal, no es de bendición para Dios y no es la manera en la que Dios quiere que tú reacciones. Número tres, ¿cómo debemos reaccionar entonces? La Biblia nos dice que debemos animarnos los unos a los otros. Pablo constantemente tiene esa frase de los unos a los otros. Y el hecho de que sea tu hijo o tu cónyuge no te exenta a ti de tener esa responsabilidad para con ellos. Tienes que sentarte con tus hijos, mostrarles el evangelio, tienes que mostrarles que en Cristo hay perdón de pecados, tienes que hacerles ver su pecado, porque desde luego es un pecado. Tienes que mostrarles la maldad, tienes que enseñarles la raíz del pecado, no la pornografía simplemente es la punta del iceberg, es lo visible. Pero aquellas cosas que son invisibles, tal vez incluso para tu mismo hijo o esposo, ellos no pueden ver la lascivia, la arrogancia, la soberbia, la lujuria, la codicia y esas cosas no las pueden ver ellos. Tal vez van a sentirse, mi problema es la pornografía y tú tienes que hacerles ver. No, el problema no es la pornografía, la pornografía es el resultado de el verdadero problema del corazón y que hay en tu corazón. Y esa es donde tú entras, tú haz tu parte. Tienes que sentarte con ellos y tienes que mostrarles el evangelio, mostrarles la esperanza que puedes encontrar en Cristo, en el perdón de pecados. Y desde luego, llevarlos a algún centro de consejería. Gracias a abundante tenemos nuestro centro de consejería donde estamos siempre dispuestos a ayudar en caso de que tu esposo o tus hijos quisieran atender un centro de consejería. Es algo muy bueno donde personas van a mostrarles bíblicamente. Pero incluso cuando no quieren atender esta clase de lugares, entonces tu labor está allí y tú no estás preparada para eso. Puedes llevar la palabra de Dios, puedes mostrarles como padres. Si como padres han encontrado pornografía en el teléfono de tus hijos, sentarte con ellos y trabajar. Ahora, esto no es un momento para sentir culpabilidad. Esto no es un momento para sentir una sensación de fracaso. Como padres nos sentimos así, ¿qué hice mal? Y hay momentos, vendrá un momento en el que tendrás que evaluar. Claro, que como padres siempre podemos ver nuestros errores en el pasado. Pero no es el momento para pensar en ti, en tus fallas y en tus fracasos. Dios lo permitió, no permitió que tu hijo actuara en su pecado, tu hijo lo hizo de manera voluntaria, pero él permitió que saliera a la luz. Y entonces te está mostrando en este momento que tu labor es de ayudarlo. Vendrá de nuevo una etapa ya en un futuro en el que tendrás que evaluar cuáles fueron tus fallas y mejorar. Pero por ahora tienes que reaccionar rápidamente y buscar ayudar a tus hijos o a tu esposo. ¡Gracias!